Cuando te encontré, vi un poder puro e indómito, y más allá, algo realmente especial. Hay algo dentro de mí que siempre ha estado ahí, ahora ha despertado, y necesito ayuda. Solo había visto esta fuerza pura una vez, y no me asustó lo suficiente. Ahora sí, que el pasado muera, mátalo, si es necesario, solo así serás lo que debes ser. Somos la chispa que encenderá el fuego, que acabará con la primera orden. ¡Vamos! Esto no va a ir como tú crees. Cumple con... tu... destino. Necesito que alguien... me muestre mi lugar en todo esto. Muy buenas a todos de nuevo, gente. Un día más aquí en el canal. Casi. Tú lo has dicho. Entonces, vale, eh... Un momentito, un momentito. Escuchamos conversación. Vale. Nuevo objetivo, ve al puente. Vale. De acuerdo, ok. Vale, bueno, gente, pues muy buenas. Aprovecho ya este momento que no hay conversaciones. Estamos aquí en Star Wars Battlefront 2. Un último capítulo de la saga hoy. En este capítulo así especial vamos a hacer el episodio Hasta las cenizas y descubrimientos, ¿vale? Episodio número 11. Así que dicho esto, pues vamos a empezar este episodio. Por último, decirte, como siempre, que te suscribas al canal En caso de que no estés suscrito. Y dale a like en caso de que te guste el episodio. Muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo. Un día más. Y vamos a empezar esta misión. Vamos allá. Let's go. Vamos allá, people. Venga, vamos a llegar con esta misión. De primera, seguimos bajo por aquí. Vale, ok. Vale, vamos hacia el punto. Tenemos que alcanzar ese punto de ahí. Me imagino que vendrá una aliada de enemigos, sin duda. Así que vamos por aquí. Vale, cuidado. Ok. Vale, nada por aquí. Eso es. Vamos, 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 vamos. Vale, vienen más. Vale, cuidado por aquí. Vale. Me da ganar por aquí, ok. Disparo bazooka. Vale. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Eso es. Vamos poquito a poquito. Eso es. Claro que sí, vamos. Let's go. Vamos. 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 Vamos allá. Vamos. Vale, otra vez. Eso es. Perfecto. Vale, la tenemos. Ok. Vamos allá. Let's go. Por aquí. Y va por aquí, vale. Vale. No hay problema. Vanguardia. Sacamos Vanguardia. Es barrio muy bien. Oh. No lo entiendo. Vale, uno menos. Uno menos, sí señor. ¿Quién anda por aquí? Vale, uno menos. Vale, let's go. Vamos allá. Venga. Siguiente. Vale. Necesito algo de curación. Bien. Vale. Vale, vamos allá. Vale, let's go. Claro que sí, vale. Vale, vale, vale. Me voy para atrás, me voy para atrás. Me voy para atrás. Hay que hacer algo por aquí, vale. Vanguardia. Vale, cuidado. Vale, una granada por aquí. Eso es. Vale. Perfecto. Otra más. Vale. Vamos, 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 vamos. No, no es por aquí. No, no es buena, no es buena, no es buena. Vamos. Vamos. No me hagas la... Curación, por favor. La madre que los parió, hijos de puta. Que pesados de mierda, tío, te lo juro. Vale. ¿Qué pasa? ¿No pararán de venir más o qué? O sea, o sea, o sea. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Parece ser que podemos llegar al punto. Es el momento, vamos allá. No, nada, es el momento. Vale. 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 ¿Qué? Necesito curarme. ¿Qué, qué, qué? ¿Me estás lanzando, bro? Eso está mejor. No, nada. ¿Qué tristeza esto? Vale. Vamos por aquí. Vale, no menos por aquí. Vale, perfecto. No menos. Agáchate, agáchate. ¿Quién te ha dicho que te levantes? Es que es para flipar, ¿no? ¿Sí o no? No. Vale, perfecto. Vale. Vale, no menos. Eso es. Vale, granada. Vale. No menos. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Vamos, ahora es el momento. Vamos. Tiro nada, nada, por si acaso. ¡Ostia, míralo este! Nada mejor. Creo que ese era el último. Vale, vamos, 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 vamos. Vamos allá. Suscríbete ahora. Recuerda darle a like si te gusta el vídeo. Vamos. Y let's go. Vamos a subir por aquí. Vale. Muy bien, subimos por aquí. Perfecto, lo tenemos. Vamos. Recuerda, estamos haciendo el capítulo de hasta las cenizas. Hay que buscar a mi padre de esta nave antes de que se venga abajo. ¡Buf! Diría que es Garrick Persio, ¿no? El padre de Aiden Persio. Se llamaba Garrick Persio. Vamos allá. Let's go. Gente. Vale. ¡Buah! Vamos, 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 vamos. Vaya petote de nave. Vale, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, entramos, eso es. Vale, chicos, vamos allá. Almirante, la hora del imperio ha llegado. No tienes que caer con él. Un intento de rescate. Debo rechazarlo. Debemos ir los jeos. Rax también quiere que me vaya. Este es mi lugar. He dado mi vida por el imperio. Para el padre, pura decisión. Cuesta creer que esto sea lo único que queda. Viste la debilidad del imperio. Y no dejaste que te consumiera. Eso te hizo más fuerte. Por eso ahora vas a irte sin mí. Te mereces algo mejor. No, yo no. Pero tú sí, Aiden. Mereces vivir en paz. Ve. Sobevive. Vive. Vea, una cápsula de escape ahora. Claro que sí. Guau. Qué petrote. Vamos allá. Va, va, va. Va, va. Ya nos podemos dar prisa. Vale, let's go. Va, con tantas naves de lado, yo también voy de lado, ¿sabes? Aparte que tengo la cámara que un poco inclinada hacia la derecha y ahora corregiré. Pero cuando vamos allá. Dime algo de él. No me jodas, tío. Vamos, 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 vamos. Tenemos que ir a una cápsula de escape. La tenemos. La tenemos. Vamos. Vale. Vamos allá. Una pedrote. ¿Cómo vamos de...? No, vale. Buah. Vale. What the fuck. Hostia, míralo. Sí, señor. Ahora es el momento. Suscríbete. Cada vez somos más en la comunidad, gente. Recuerdo que a los 100 suscriptores empezaremos con el primer sorteo aquí en el canal, así que... Único requisito, que estés suscrito al canal totalmente gratuito. Se acabó. Aparecerá por aquí abajo. Vale, ahora mismo. Hemos ganado. Ok. Solo tenéis que darle al botoncito de suscribirte, que está abajo del vídeo a la derecha. Ahí lo tenéis. Bueno, bueno, tédate, bueno. Al final estos dos. Ja, 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 ja. Hombre, es que es normal. Después de tanta guerra y tanto estrés, pues claro. Al final, pues... El es Riff. El es Riff. El es Riff ahí de espectador, ¿sabes? Vamos. Tienes que ver esto. Venga, let's go. ¡Gripa! ¡Guau! ¡Madre mía! Habrá que hacer limpieza, ¿no? Aquí. Ja, ja, ja. Hay curro aquí de limpieza. Joder. Vamos allá. Vamos a ver qué sucede ahora. Décadas más tarde. Así por... Por así decirlo, ¿no? Pili. Ok. Vamos con el capítulo de descubrimientos. ¿Qué tenemos aquí, gente? ¿Sabes quién es, no? Vamos allá. Llega al lado oscuro. Y parece que hay trapis. No me jodas. Y a ese le rescatamos en una misión. Ah, vale. Ahora lo entiendo. Claro. Ya estaba... Sí, sí. En esa misión ya había con pinche. Hostia. El cabrón este, ¿sabes? Se reúne con el Kylo Ren. Ah, hola. Le estábamos esperando. Llévame con el prisionero. Claro. Por aquí, por favor. Hostia. Hostia. Si lo que querías era contratar mi nave, no tenías más que pedirla. Ya sabemos que Skywalker está escondido. ¿A dónde se lo llevó? En alguna galaxia muy, muy lejana. En algún planeta. Que ya sabremos. Salta mi cabeza. What? Hostia, hasta sigues mal. No voy a contarte nada. No voy a contarte nada. Qué guapo, chaval. ¿Crees que esta nave te protegerá? Que te mantendrá a salvo. No es así. Se nos escapa. Vamos a por él. Vale, 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 vale. Aquí es donde empezaste. Vale. Hostia, qué guapo esto, ¿no? Ah, durita, chaval. Espectacular. Ah, durita. Caen los reinos brutales, ¿eh? Hostia, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vale, recupera un poco la salud. Perfecto. Eso es. Ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Lo tenemos más o menos, ok. Vale. Vamos allá, va. Let's go. Vale, 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 vale. 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 Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale. Ok. Vale. Un poquito de vida por aquí. Perfecto. Vale, 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 vale. Vale. Let's go. Vale. 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 Dios, vale. Vaya viajes en el tiempo estamos dando. A saco. Es así. Vale, de acuerdo. ¿Por qué me has ayudado? Vamos, vamos. Eso es. Perfecto. Falta barro con estos. La fe te llevó hasta la fuerza. La fuerza te llevó hasta el anciano. ¿A dónde se llevó el mapa hacia Skywalker? Vale, vale, vale. Vale, let's go. Vale. Hostia. Vale. Claro que sí, ¿vale? Vale. Vale, uno menos. Vamos, los cargamos a todos. Eso es. Vamos allá. Vale, ok. Vale. Vamos por aquí. Ok, let's go. Vale, tenemos uno aquí escurcadito, ¿no? Por lo que veo. Vale, no. Vale, vamos a ir por aquí. Correcto. Vale, ok. Vale. Vamos allá. Vamos por aquí. Dime a dónde se llevó el mapa, Lord Santeca. Bayora. Se lo llevó a Bayora. Bueno. Supongo que le va a intentar extraer de la mente donde... donde se... se resbarró Skywalker. Es todo tuyo. Acaba con esto. Vale. ¿Cómo estás, Bill? Hostia. El Husk. Ahora te vas formalidades, Husk. Ya sabemos cómo acaba esto. Sí, pues deja de hacerte el valiente. ¿Por qué tú ya no eres un soldado? ¿Cómo ha cambiado la cosa, eh? Mira, tú eres un cobarde. Tú has cambiado tu arma. ¿Para qué? ¿Para ser padre? ¿Para hacer de recadero en el Corvus? Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú, Del, me has decepcionado. Tú decepcionas. Todos cambiamos. ¿No es así? Por ejemplo... tú estabas muerto. Bueno, Aiden es capaz de cualquier cosa, pero no de matarme. Parece ser. Husk. Gideon. Por favor. No vayas tras ella. Suscríbete. Suscríbete ahora. Ahora es el momento para que te suscribas. Vamos. Gracias. Uy, uy, uy. Uah. 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 Y bien, el proyecto Resurrección puede continuar. Al contrario, Glenn. Si recurrí a ti fue porque una vez me fuiste útil. Reconstruimos tu hogar y dejamos que Seguridad Llinata controlara el sistema, pero a cambio tú te has retrasado y has permitido que un entrometido descubra nuestro plan. Te juro que no fue intencionado. Mis hombres trasladarán la operación Filioidoteca, pero no implicarán esfuerzos en la zona. Dejaré algunos hombres para comprobar que así sea. Y no te olvides de enterrar a Delmico y a su tripulación. Pero deja en paz a ti. Sabes que eso lo traerás aquí. Cuento con ello. Vale. Muy bien. Pues muy bien, chicos. Hasta aquí este modo historia, modo campaña, historia principal del Star Wars Battlefront 2. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal y darle al like si te ha gustado el vídeo. Un saludo a todos, bien fuerte, y hasta la próxima. Respira. Solo respira. Ahora extiende la mano. ¿Qué ves? Luz Oscuridad El equilibrio Es mucho más grande Solo sé una verdad Es hora de que los Yedari Se acaben Oscuridad Sonastap